Dentro para la mela, recuperación del Barcelona, a correr proclama el Mosquito, a correr proclama Ousmane Dembélé, Dembélé, Lewandowski para el primero, Lewandowski, la saca el Sevilla, mete la cabeza Rafinha, gol, gol, del Barça en el 20 de partido, gol de Rafinha, acción rápida, acción frenética con los tres hombres de ataque. Sobre Frenkie de Jong, la entrada de Rafinha, el balón es bueno, Rafinha de cabeza, gol del Barcelona. Habrá que ver evidentemente la posición en el arranque de Rafinha, que le gana la partida corriendo desde lejos a la defensa del Barcelona y que resuelve con una vaselina perfecta de cabeza porque le pilla. Atención que el Betis haya quedado ahí mirándole al colegiado, Valde dentro del área, Pechela, gol, del Barcelona. No llegó Pechela, llegó Rafinha en el segundo palo, el Barça se avivó en el lanzamiento de la falta y sobre un Betis que estaba medio protestante. Qué futbolista, Robert Lewandowski, que sigue buscando el beneficio del equipo. Qué control de Jordi Alba. Rafinha, gol. Intratable, imparable, indetectable el FC Barcelona, que pone la guinda y creo que puede haber alguno más. Zona para intentar recibir, han contado bien ese pase con Rafinha. Uy, qué balón de Busquets, Rafinha. Gol, gol del Barça en el 15 de partido. Gol de Rafinha. Recibió la pelota Busquets, levantó la cabeza, sacó el catalejo y escuchasteis la música, ¿verdad? Es el envío de Sergio Busquets, directo al desmarque de Rafinha. Corta para meter el centro de Jong-un. Podido rematar, sí que saca Vivian. Bunkerizado ahora el Athletic Club de Bilbao. Busquets, Busquets para Rafinha, libre de marca, Rafinha. Gol, fuera de juego anulado porque había fuera de juego de Rafinha que prefiere. Y el pase de Busquets es fantástico, ¿eh? Y vamos a ver porque yo creo que está bastante más... No está en fuera de juego. Pues va a subir el gol, va a subir a Amargadar, ¿entiendes? Sí, sí, es que iba a decir eso. Te decía, Busquets deberían de ponerle más en las fotos cuando van al Barça. Por cosas como estas. Y para llevarse la pelota, consigue sacar el balón hacia Valde. Valde la juega para Sergio Busquets. El cruce de Rafinha. Rafinha la encuentra. El tercero levanta la bandera en línea. Levantó la bandera en línea. Lo celebra Rafinha. Que ya saben, ahí dice el VAR, que... Gol. Es gol. Pues ahora con un minuto y medio, dos o tres, yo que sé cuánto, el Barça puede celebrar el tercero con Rafinha que vuelve a marcar su quinto tanto. Emil Yamal ha tocado hacia Lewandowski. Ahí arma el disparo. Rafinha. Gol. Gol. Del Barcelona. Se está en un festín el equipo de Xavi. Y cuarto en el marcador en el 65 de partido. No va a poder festejar como le gustaría a Manuel Peregrini. Su 70 cumpleaños. Ferran marca en la última acción sobre el terreno de juego. Gol. Balón para Joao Cancelo que se quiere meter dentro. Joao Cancelo. El balón rebotado para Rafinha. El tiro de Rafinha. Gol. 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 Poner el 1 a 1 en el minuto 40. Atención a Gundogan. Lanzamiento al punto de penalti. Se eleva a Araujo. Gol. Rafinha. Maximiano no pudo. Con la segunda tocó la primera derrota a Araujo. La dejó completamente muerta. Y ahí Rafinha solo pudo que relamerse para marcar el primero del partido. De corner. Lo termina consiguiendo el fútbol. Barcelona ha tenido varias oportunidades. A balón parado. El Barça vuelve a marcar. Y la Almería vuelve a recibir. Primero del partido. García. Gundé. Gundé por delante de Rico. Atención que esa pelota lleva a peligro en cara sobre Rafinha. Mano a mano de Rafinha. Mano a mano. Gol. Gol del Barcelona. Sobre el 20 de partido. El Barça lo estaba intentando. Buscando balones a la espalda de la defensa. Esta vez lo hizo para abajo. Me quedó la pelota franca. Joan Félix. Intentándolo por el lado izquierdo. Cancelo por el costado izquierdo de Joan Félix. Metí en la pelota interior. ¡Qué buena! Gol. Ahora sí de Rafinha que dice que el Barça lo mire tan bien. El pase de Joan Félix es una maravilla. La toca picada con la velocidad y la energía exacta para que se la encuentre de cara en la frente. Rafinha. Autorizado ya el colegiado. Arranca el once. Arranca Rafinha. Rafinha se aproxima. Le pega Rafinha y para adentro. Gol. De Rafinha para cerrar el partido. Los spray mágicos. Sí. Antes era el agua milagrosa. Ahora después. Balón arriba. Atención a la dejada. Rafinha la oriente con el pecho. Gol. Gol. Gol de Rafinha. Uno de los futbolistas que más en forma ha arrancado el campeonato. Tanto defensivamente como que mantiene un rigor tremendo. Y le está dando mucho al equipo de Hansi Flick como... Esa oportunidad clara del FC Barcelona. Vaya balón. Acaba de ponerse. Dominguez por dentro. Saltando en una línea la pelota para Olmoro. Para Lewandowski. Lewandowski cerrado. Aparece la min. Queda Rafinha. Para marcar el cuarto. No creo que haya discusión. Rafinha. O uno u otro. U otro. Iban a marcar. La han tenido Lewandowski. La ha tenido también la milla mal. Y ha terminado marcando Rafinha. Su segundo. Tanto el cuarto del Barcelona en el partido. Que ya ponen a distancia sideral. Ante un Real Valladol. La banda la milla mal. Corrige. Se frena. Se despliega. Que balón interior. Acaba de poner. Rafinha. Gol. Corazón. Que balón acaba de poner la milla mal. Ha conducido del orden de 40 metros la pelota. Consigue dividir cuando parece que ya se frena. Que ya no hay energía para poner un balón a definitivo y hacer algo simplemente hacia el costado. Para Gerard Martín que intenta forzar el saque de esquina pero acaba metiéndose el balón. Otra vez atrás. Rafinha. Golpeo. Rebote y gol. Gol. De Rafinha que se suba a la fiesta. Y el Barça que le mete el cuarto al Villarreal. Gol. También desviado y de rebote. Y el Barça que ahora sí definitivamente pone tierra de por medio con el disparo. En México, Larry también que lo hace desde México. La milla mal con el exterior. Qué festival. Qué pase le ha metido a Rafinha. Madre mía. Qué golazo de Rafinha. Qué golazo del Barça. Pero qué pase de la milla mal. La milla mal es un animal. La mina animal. Qué pase en carrera de la milla mal. Y el gol del Barcelona. Gol. Gol. Gol.